estamos entonces armando como el storyboard para hacer la publicidad ya del artesano y la propuesta va así fotos con energía y movimiento emoción, colores con contrastes es decir un foco relación que acopla la imagen es una pregunta como ven la pieza gráfica se quiere resaltar el trabajo artesanal la creatividad, humildad contar lo que se hace humildad muy importante mostrar destreza y contar una historia y conocer más el trabajo rescatar técnicas que no se pierdan que esperar experiencia, conocimiento, saber unificación de los intereses tanto del público joven como de los maestros artesanos para aprender y perpetuar bueno, eso sería como el resumen del primer grupo y entonces ahora mientras llegan los otros las otras personas si quieren vamos hablando del segundo grupo nos han pintado la cara le hice muy bueno en otro grupo todo se vale bueno yo comienzo a hablar y Giovanni y María del Carmen me secundan bueno entonces estábamos hablando de tener un fondo musical que sea étnico o contemporáneo yo les les compartí un poquito de música de Alparruna que es el grupo musical del hijo de Ángel Marino que me parece muy bonito porque es música es ancestral pero es de ellos y ellos también son artesanos todos los integrantes entonces eso me parece bonito hablamos también de los jóvenes que exhiban piezas de los maestros participantes por ejemplo que haya dinamismo pero que a la vez también se vea un poco la tecnología para condicionarnos en este momento y captar la atención del público del público joven y bueno hacer énfasis en los productos artesanales y las artesanías y que más dijimos que más dijimos dijimos de que bueno que los chicos luzcan las artesanías como la indumentaria o las joyas o muestren las cosas y que pudieran a ver chicos con esta música pero bailando en los bailes modernos no sé de qué tipo y que tal vez podríamos estar en algún lugar como tradicional donde los chicos se juntan donde haya un fondo como un mural o o en algún lugar natural pero que sea como representativo también como que conecte ¿no? como que ellos sean protagonistas y como que ellos vayan llevando las cosas sí que se sientan felices con lo que llevan y pues y que la tecnología y el momento haga parte de todo esto que es como una indicación y no sé si los chicos estos tienen instrumentos si tocan instrumentos obviamente ¿no? sí sí porque yo aquí hay dos grupos que yo me estoy acordando uno se llama las mulieris que son tres chicas que cantan folclore que son divinas y todo contemporáneo hacen música latinoamericana en realidad y ellas cuando se presentan se luquean todo o con vinchas o con coronas tipo ancestrales o tulmas y bueno y hacen su ropa con los tejidos ¿no? hay otro grupo que se llama los tequis que tocan toda música del altiplano que también son muy buenos y también hay otro conjunto musical que se llama malevo que bailan al ambos pero esos son tremendos ahí viene ese gato genial pero bueno eso habíamos pensado bueno vamos súper entonces si les parece nos vamos nos vamos otra vez en grupos y vamos a hacer un esquema es decir hagan de cuenta que vamos a postear en Instagram y a ver que nos sale ya con los conceptos que ustedes han expuesto yo quiero saber si Sergio Amparo y Edgar tienen la posibilidad de trabajar en algún programa para hacer el post de Instagram Canva o que se yo no se con que yo trabajo con Canva para hacer la prueba ahorita Amparo Edgar y Sergio ¿tienen? sí a listo super María del Carmen Lissedi Giovanni ¿sí también? listo entonces nos vamos 10 minutos porque esto va a llevar tiempito 10 minutos y nos vamos a hacer el MVP el producto mínimo viable con este con todo esto que hemos dicho dos alas crear y vamos a asignar esta su techo listo nos vemos en 10 minuticos bien es muy fuerte todavía está bien aunque ha perdido un poco la senilidad ya tiene 94 años senil está muchas pero que bueno que todavía esté sí o sea ella está ella era la insignia ¿no? sí la imagen corporativa la imagen corporativa sí pero ahorita ya no es llegaron unos personajes y cambiaron la imagen y ahora es otra cosa sí hola 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 aquí estoy mostrando el ejercicio que hicieron ok perfecto alguna algún comentario ya se cumplieron los 10 minutos necesitan más tiempo o ya nos vamos pues pues Liz es que estamos desde el celu y es un poquito más difícil encontrar fotos y como y como plasmarlas pero mire aquí ah bueno pero pero aquí lo que quisimos mostrar es lo que decía el maestro Edgar que es como varios varios que varios varias técnicas entonces ahí se ve como el martillo se ve como también esta parte de tela cierto bueno como de pronto en una foto mostrar varias técnicas sin que sea tan evidente no entonces acá acá exacto sin que esté muy cargada sino que acá es como las herramientas las manos pues es como el hacer con las manos y y digamos que los callitos y como la mano bien arrugada eso denota como es el trabajo del artesano al fin al fin de cuenta listo entonces vamos a hacer y el aprender y perpetuar es como una especie de eslogan que vincula la imagen también que la cierra hermoso bueno entonces ustedes ya terminaron yo puedo hacer sus manos ahorita para dejarlo listo y me encanta entonces necesita más tiempo o nos vamos ya por nosotros no creo que ya está pues así como primera idea está listo entonces ya nos vemos en la sala principal listo listo super gracias super claro para mañana mañana estos son de donde dicen que son deliciosos sí hola 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 bueno entonces si les parece bueno estamos esperando a Edgar y Amparito si les parece vamos a compartir lo que lo que sucedió en salas lo que habíamos pensado es mostrar una pieza o armar una pieza audiovisual que se llame espiral del tiempo en este espiral del tiempo deberíamos habíamos pensado que el maestro César Bonilla pudiera estar diseñando o trabajando con una perinola ¿no? y su torno tal vez ese torno lo podríamos como fusionar o esa perinola con algún recurso visual como que saliera una espiral como tipo láser y eso mismo con los chicos que están viendo cómo trabaja el el maestro empezar a a desarrollar esto ¿no? de esta fuerza de esta fuerza que gira de esta fuerza que los que los atrae de todo lo que transcurre desde que el artesano diseña hace hasta que llega a manos del que lo usa ¿no? también ir mostrando ahí hablábamos con los compañeros ir mostrando como flashes de cuando lo están usando al elemento a la artesanía ¿no? e ir saliendo y entrando con esas figuras no sé si eso es lo que teníamos que hacer Liz pues en realidad la idea era les estoy mostrando la pantalla este es el ejercicio que hizo el grupo de de Amparito Edgar y Sergio y Stefi en realidad es dejar por lo menos una pieza lista para ya empezar la promoción bueno espera ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? esta esta es la pieza de de aprender y perpetuar que es como ah perdón ¿ustedes quieren explicarle porfa? entonces bueno esta es como la primera idea que es lo que le entendimos a Liz entonces bueno uno de los primeros elementos que tuvimos era mostrar las diferentes técnicas que hacen todos los artesanos entonces esto hace por medio de ciertas herramientas que usan muy específicamente los artesanos como un martillo una aguja un telar no sé una sierra así y digamos que ahí se están evidenciando las diferentes técnicas de los artesanos por otro lado de alguna forma se muestra la mano del artesano que es una mano robusta un poco sí con callos con ciertas cortaduras con arrugas esto esto denota por un lado que es de artesanía y también como este trabajo arduo que es difícil sí que es con las manos que se echó a mano y digamos que también si acá se nota la humildad que es las o sea las manos el mugre como que también es la realidad y es como muy humilde y por último quisimos proner esto que es aprender y perpetuar que cuando lo leyó nos pareció súper interesante porque sirve como eslogan y es digamos que es un texto muy corto pero que que vincula todo ¿no? aprender que que el hecho de aprender es o sea también denota que alguien ya está enseñando ¿no? que por este lado son los artesanos aprender y lo que va a hacer el joven o sea aprender es como perdón y perpetuar es como lo que va a hacer el joven que es tener el conocimiento y de pronto y de pronto también el impulsar todo esto y hacerlo como tal entonces es la primera idea pero bueno es más o menos así Liz y el grupo genial gracias ¿les gusta aprender y perpetuar como eslogan? está muy bueno sí de una de una deditos arriba si quieren lo aprobamos de una y con eso eso listo aprender y perpetuar nuestro eslogan del 2021 divino me encanta porque ahí cabe también el tema de la navidad nos cae ahí de perlas también y bueno en fin entonces nos vamos a una segunda iteración si les parece y yo me voy a ir con el grupo de Edgar Amparito y Sergio para hacer las manos de ellos ustedes Lizeth María del Carmen y Giovanni tienen como hacer alguna alguna algún post de Instagram con estas ideas que ya tenemos estoy tratando pero es que tengo imágenes como de los Guaunan pues pensando en la espiral en no sé pues es solamente como esbozar y luego pedimos permiso por si necesitamos pedir permiso alguna ¿cierto? para usarla bueno no no puedes usarla tranquila la de el no hay ningún lío ah listo de una entonces nos vemos en 10 minuticos nuevamente ya traemos piecitas un poquito más organizadas ¿vale? ya nos vemos ¿no? Amparito se salió ya aquí estoy listo ah listo Amparito listo nos vemos en la sala uno yo soy sus manos ya voy para allá listo espérate a ver pongo voy buscando toca que vayan a sala please no era ni de la comunidad tampoco hola Amparito ¿cómo está? ah listo bueno bien súper voy a ah ya hicimos los bolsos con los jeans mañana le mando una foto al whatsapp listo súper bueno entonces yo también por ahí estaba haciendo unos pinitos pero después los comparto voy a compartir mi 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 qué mi camba voy a poner aquí vamos a ver qué tengo que nos pueda servir así como lo que ustedes vamos a ver si ven algo me van diciendo porfa a ver qué tengo yo por acá uy no es que así con esa mesa así como ustedes la tienen está este que es de tintorería pero no hay manos nos tocaría casi que hacerla no Giovanni tú tienes chance estás ahí en tu mesa de trabajo para que de pronto si tienes chance de enviarnos una foto estas les gusta amplíemela un poquito no veo bien ahí Edgar es el artista claro que sí quién es él Edgar 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 vea les gusta sí esa está chévere está chévere listo entonces ustedes yo soy sus manos ustedes me dicen qué color es todo el maestro está urdiendo pongo el texto liste pronto en el fondo sí en el fondo o sea no hacer la imagen tan grande sino dejar como un margen de la imagen y ponerle como una otra imagen traslucia de herramientas demás herramientas ok pero traslucia así como como el fondo de esta imagen ok el telar pero no hay el telar a ver si lo logro Amparito tiene ahí Amparito tiene una foto de tejiendo a ver me dices que traslucia pero no muy buenas maestro así con toda la técnica no yo sí tengo pero no no buenas porque sería interesante por el color que sea lo que la niña dice traslúcida ah no yo la puedo aquí volver traslúcida sino que estoy buscando aquí como como la como la pongo atrás ah ya y traslúcido entonces como herramientas dices entonces de pronto un telar o algo así y por yo la misma foto exacto porque es que sería muy interesante de que hubiera por lo del color digo yo atrás entonces se alcanzará también a mirar algo vamos a ver si si puedo poner esto traslúcido algo así este fin no o sea la imagen de Edgar sí normal ya y en el fondo de Edgar sí más herramientas como como una foto con un martillo con cias y varias herramientas pero de fondo y encima la foto de Edgar caray vamos a ver si tengo porque yo no veo por aquí esa foto del maestro de maestro Gilberto está muy bonita mire a ver más arriba más arriba más arriba mirela mire esa foto ahí está está con el producto las manos y la herramienta que pues es la única que manejan ellos el biturí si la mira la puede ampliar la amplío o la recorto no ampliarla un poquito qué les parece esa foto sí nos gusta más súper bonita súper bonita sí y es que y es que ahí él está él está decorando un que es un un jarrón al parecer sí y pues con la herramienta un jarrón sí parece exacto sí y y de de fondo qué le pongo qué color ok ustedes habían puesto acá una sola así aprender como un sepia como un color así naranjita así no sé fondo es ese ese por ejemplo ajá ese está muy bueno uy no nada uy no sé ese uy a mí me gusta Liz la verdad sí bonito bastante de pronto el el ¿cómo se llama esto? el slogan no el tipo de letra ah cambiar el tipo de letra ¿cómo se llama esto? tipografía eso la tipografía sí ¿qué tipo de letra? de pronto más delgadita más delgadita y larguita no tan esta más artesanal que noté más artesanía no 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 sé si como más cuadradita ¿no? no más redondita muy larga ¿no? uy no sé por ahí sí por ahí va por ahí va Liz tibia esa eso está bueno eso me gusta la ponemos en bol uy no 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 la puedo poner más gordita no ahí está bien se me ocurre si si quieres baja la baja el texto Liz más 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 otro poquito otro poquito ¿ahí? no súbelo con las flechas yo te digo hasta donde con las flechas del con las flechas del con mejor no me funciona dale escape escape y ya dale click al texto escape y lo subes ¿cuál es escape? la tecla esquinera superior izquierda así no me funciona bueno déjalo ahí o coge la eso ahí y ya y ya bájalo con las flechas del teclado no ahí está bien sí ahí está bien y en íconos poner de pronto un martillo o sea ahora vete a íconos y pon pon ¿en elementos? sí ponnos ¿qué ponemos? ¿como aguja? ¿como herramientas? no como un pincel un pincel uno que esté en blanco y negro como un ícono ¿sí será que sí sale? ah es que estás en todos dale dale donde dice elementos gráficos ah sí ahí ahí a ver que sale mira este pero si me entiendes como íconos más que hola otra Liz es que vayas a Google métete a Google normal abre otra pestaña sí o no bueno pues la idea es como como poner una herramienta ¿no? efa algo así Liz sí ¿en dónde lo pongo? entre el texto y la foto pero como efa como macho un poquito más chiquito en tres espacios uy aunque se ve lindo ahí en el centro o solo uno de pronto un poquito más chiquito o centralo a ver cómo se ve en el centro Liz no me gusta cómo se ve en el centro ¿no? porque porque aquí hay un foco el el jarrón hay un foco y luego este pelea con el me parece más cómo puede ser no sé pero si queda no bueno sí sí se ve súper bonito o al lado del texto que suba el texto y al lado el pincel ah eso ahí puede ser y un poquito el texto hacia el lado más bien bueno eso sí puede ser así Liz se ve bonito sí se ve muy bonito así aprobado un poquito más arriba no más arriba ahí sí como si se estuviera pintando ajá bueno sí listo ahí ahí está a descargarlo